La cura Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara, algo dile que me ampara Es mejor que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me curo de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente te lo juro aunque me agite a veces la desesperación ¿Cuánto le falta la cura a mi desesperación? Si me dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasía es la verdad Es una cura también que mi privada alumbría Vale más que tus mentiras que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me dan Ay, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Ay, es una cura también y mi privada alumbría Vale más que tus mentiras que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me dan Y a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan clara Algo tiene que me ampara Pero de esta enfermedad Ay, mira, mamacita, yo me voy a curar Amargura, señores, que a veces me dan Oiga, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Oiga, 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 mamacita, si la curan Y que resulta más mala que la enfermedad Pero mamita, yo me voy a curar Amargura, señores, que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me dan Amargura, señores, que a veces me dan Mira, por poco el dolor me mata Amargura, señores, que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo Era puño y bofeta Y ahora que estoy solito Me haces falta oye, mamá Amargura, señores, que a veces me dan Oiga, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Oye, la cura, oye, la cura, oye, la cura Por eso te digo, mamita Mira, si no eras sin tiempo Oiga, arranca conmigo, china Amargura, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Por eso mira, pero cura, 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 la cura la tengo yo Aunque viaditas a veces, la que no me vuelves tú, no, no Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso te digo, escucha, mira, cariño Amargura, señores, que a veces me da Tú lo perdiste, tú lo perdiste, tú lo perdiste, tú lo perdiste Oiga, mira, tú lo perdiste, tú lo perdiste, señores, que a veces me da ¡Y esto es cocaché! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 Yo me curé Y que de ti yo me cansé Ay, recuerda cuando yo Ay, yo, yo te lo decía Oiga, mamá, sin embargo No me creías Mamita, sí, cúrate Oiga, mamá, sí, cúrate Cúrate Ahora yo tengo un nuevo querer Que no sabes comprender Más que tu mujer ¡Vaya!